Buenas noches Y por supuesto al resto de los latinoamericanos Quienes nos ven y a los venezolanos Porque se ha estado diciendo Ha viajado mucho en estos 20 años a Venezuela Lo vimos innumerable cantidad de veces Junto a Hugo Chávez Fotografiándose en el Palacio Miraflores Pero ahora su presencia allí Se dice que es para dar órdenes Para dar guía Para marcar lo que es la ruta La nueva ruta Él calificado como torturador, como asesino Queremos que Vladimir Kislinger Periodista venezolano Quien está ahora residenciado en Orlando Nos cuenta los datos que él ha compartido A través de sus redes sociales Justo sobre la presencia de Ramiro Valdés En Venezuela ¿Qué es lo que sabes? Vladimir, bienvenido y buenas noches Hola Carla, buenas noches Y por supuesto buenas noches a toda tu audiencia Contento de estar de nuevo contigo Aunque sea por vía Skype Y sí, pues el día de hoy Estuvimos haciendo seguimiento Una nota que recibimos Recordemos que en mi caso Vengo justamente de Guayana Del estado Bolívar Y por supuesto nuestras fuentes Son bien amplias allá Recibimos la confirmación De que en efecto Ramiro Valdés Para los que no conocen A Ramiro Valdés Tiene un cargo honorífico En la revolución cubana Y el cargo honorífico Es nada más y nada menos Que comandante De las fuerzas militares De la revolución Aparte este cargo honorífico Tiene dos sobrenombres Que quiero destacar El primero Le llaman el carnicero De la revolución Y el segundo Charco de sangre Se podrán imaginar A que aluden Estos sobrenombres Se dice que es un gran torturador Asesino de la revolución Bueno, el hecho es que este individuo Como tú bien lo has dicho Ha tenido una presencia reiterada En Venezuela Como ha ocurrido Con los grandes jerarcas Catristas en el país En el 2010 Hugo Chávez Lo invitó Imagínense ustedes A ser asesor En el tema eléctrico En Venezuela Cuando Venezuela Dictó cátedra En reiteradas oportunidades Sobre cómo se generaba Energía limpia A través del proceso hidráulico Con las represas de Guri Macagua 1, 2 y 3, etc Bueno, el hecho es que Ramiro Valdés Aterrizó en Maiketía Procedente de La Habana El pasado 6 Miércoles 6 De marzo Y para más colmo Llegó con el avión presidencial Venezolano El Faf 001 Llega el miércoles El jueves Arranca Esta desgracia Esta catástrofe eléctrica Y aunque han tratado El régimen Y el Estado criminal Ha tratado de decir Que esto es obra De la oposición Y obra entre otros De un gran amigo personal De Carlos Díaz Que ya seguramente Has hablado de él En el programa Pues el hecho Es que muchos también Analistas Indican que Detrás de esto También pudiese estar Ramiro Valdés Detrás Perdón Es decir Se le acusaría Se le acusaría De que su llegada Coincide Con este Con esta irrupción Del servicio Interrupción del servicio Eléctrico En Venezuela Es decir Se le está acusando De tener que ver Con una Interrupción del servicio Premeditada Para causar Más zozobra Y poder dominar más Sobre todo La conducta De los venezolanos Intentando Sobrevivir En lugar De luchar Contra el régimen Carla ¿Recuerdas Cuando tú y yo Estuvimos en tu programa Una vez Y hablábamos De cuando La asamblea nacional La ganó la oposición En el 2015 Maduro salió En la hojilla Diciendo Que ante una crisis Contrarrevolucionaria Había que crear Una crisis revolucionaria Y te decía En tu programa Allá en Miami Te comentaba Que a quien más Benefició Las muertes Del 2018 Que será 2016 En adelante 17 Y sobre todo 18 Para montar La asamblea nacional Constituyente Fue al régimen Venezolano Porque montaron Su constituyente Entre otras cosas No es de extrañar Que esto haya ocurrido De esta manera Sin embargo Hablando con expertos En el área Eléctrica De Guayana Que vienen De la antigua Edelca Me dicen Que pudo haber ocurrido Lo siguiente Que el accidente Se dio Que el accidente Se da a partir De este incendio En la línea 765 Que es el corazón Del sistema eléctrico De la transmisión No la generación Sino la transmisión Y que La figura De Ramiro Valdés Bajo esta segunda hipótesis Vendría a reforzar Lo que se ha venido Hecho en Cuba Es decir Tenemos este problema Que se generó A partir de la falta De mantenimiento Impericia Votaron a tantos Profesionales capacitados Y pues ahora Lo que vamos a hacer Es utilizarla Políticamente No vamos a rescatar No vamos a recuperar El servicio eléctrico Sino que vamos a utilizarla Para generar Desesperación En el pueblo venezolano Y que esta desesperación Recaiga En una masa Cada vez más Homogénea De ciudadanos Que al lado De Juan Guaidó Están peleando Codo a codo Para salir De esta dictadura Una buena vez por todas ¿Qué tiene que ver Vladimir Este traslado De equipos antimotines Que también tú reseñabas De la Fuerza Armada Nacional Y que estaría coincidiendo Con la presencia De Delsi Rodríguez Del propio Mota Domínguez Y de Ramiro Valdés En Ciudad Bolívar ¿Cómo se conectan Todas estas situaciones? Qué buen punto Y hay que destacar Se encuentran En este preciso instante En el Hotel Eurobuilding En Guayana En Puerto Ordaz Reservaron todo el primer piso 44 habitaciones Reservaron también La suite presidencial Hoy en la tarde Iban a tener Una reunión En la que iba a estar Mota Domínguez Delsi Rodríguez El general Justo Noguera Que es el gobernador Del estado de Bolívar Que por cierto Ese es otro usurpador Porque le robó Las elecciones Andrés Velásquez Y también Ramiro Valdés Esta reunión Se suspende Tal vez se pospone Creemos que va a ocurrir mañana Ellos tenían pautado Su regreso a Caracas El día de hoy Pidieron una extensión En el hotel Se quedan hasta el día de mañana Y el día de hoy Se quedó En Guayana Se queda Delsi Rodríguez Y el gobernador Justo Noguera En Puerto Ordaz Y se va Una comisión En la que está Mota Domínguez Y Ramiro Valdés A Guri Cosa que otra vez No entendemos Y en paralelo Recibimos esta Imagen Este video Además que ustedes Tienen la oportunidad De verlo Que fue tomado En una rampa privada Es importante Los usuarios comerciales Del aeropuerto Maiketía No pudieron haber visto A este contingente De efectivos Entrando al avión Seguramente Vieron los aviones Despegando Pero esto se hizo A través del terminal Privado De Maiketía Bueno El plan de rutas Hasta Ciudad Bolívar No sabemos Si van a quedar En Bolívar Si van a ir a Guri Porque es importante Carla Y a los que nos acompañan Guri queda Entre Bolívar Y Puerto Ordaz Entonces pues No sabemos Si es que van a ir a Guri Y aquí la gran pregunta es Uno pudiera decir Bueno Los militares Están yendo a resguardar Las instalaciones de Guri Pero entonces ¿Por qué van con equipos Antimotines? ¿Qué esperan que pueda ocurrir allí? ¿Será que los propios Trabajadores Del sistema eléctrico Nacional Se estarán alzando Ante lo que está ocurriendo allí? Esas son preguntas Que nos quedan al aire Carla Pero lo que sí sabemos Es que está este grupo De individuos en Guayana Y que en paralelo Están enviando militares Con cuerpos Antimotines A la región Vamos a regresar Luego de esta pausa Vladimir Para que nos cuentes Más detalles sobre eso Y por supuesto Para analizar Los más recientes acontecimientos Porque Elliot Abrams Volvió a hablar Desde el Departamento de Estado Siento que esta vez Quiso aclarar todavía más La posición de los Estados Unidos Decía que Sabes ante los rumores De que el Tribunal Supremo De Justicia de Maduro Estaría por dictar Una orden Contra El propio Juan Guaidó El fiscal prácticamente Lo amenazó Dijo que se le iba a investigar Por instigación En una movilización Justo después Del apagón Contra el régimen Y prácticamente Estaban abonando El terreno Como para decir Que podrían llevar adelante Una medida Ilegal Judicial Contra él Y ellos decían Si eso pasa No solo Estados Unidos Sino todos estos países Que en este momento Están apoyando Al presidente interino Reaccionarían inmediatamente Regresamos luego De esta pausa Con Vladimir Kishlinger Desde Orlando Regresamos en breve Buenas noches Buenas noches